Hola a todos, un saludo muy especial, soy Jorge Wagner, soy salmista y estoy muy emocionado porque inicia el décimo Festival Gospel aquí en nuestra ciudad, Cali. El día 6 de octubre será la inauguración en el Auditorio Principal del Centro Cultural de Cali a partir de las 6 de la tarde. Y en una cruz, Él dio su vida.